Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y Más. Bueno, hoy vamos a ver este acuario. Este es un acuario plantado que nos va a platicar ahorita nuestro amigo Miguel Carvajal. Él vive en Chilapa, Guerrero, y nos va a contar un poquito de su acuario plantado. Bueno, tiene muchísimas plantas. Dice que no quiere platicarnos cada una porque si no tardaría muchísimo, pero estaría padre que nos las contara para saber cuáles son cuáles, porque yo la verdad es que no sé mucho de plantas. Me mandé una lista de las plantas y pues yo creo que las voy a ir poniendo aquí y ahí ustedes le van viendo cuál es cuál. No sé, no sé realmente cuáles son. Ya saben que de plantados no es lo que mejor sé. Pero pues vamos a ver que nos platique de este acuario, que nos platique de otro un poquito más pequeño que tiene y a ver que nos cuenta cómo los mantiene, qué hace para que esas plantas estén bonitas y que no tengan problemas. Hola doctor y compañeros. Les muestro este acuario plantado. Este acuario ya estaba montado, pero no estaba plantado. El plantado tiene alrededor de dos meses. De hecho acabo de podarlo porque estoy utilizando CO2 y abonos líquidos que yo mismo preparo. La cantidad de plantas más o menos serán unas 20 variedades. Y este sería un video muy largo si las digo todas. En este acuario estoy utilizando un filtro interno de más o menos como 300 litros por hora en donde inyecto el CO2 a la propela por medio de una aguja. El CO2 que tengo es casero, que lo hago por medio de ácido cítrico y cascarón de huevo. La rutina que tengo de abonado es que abono nitrato de potasio, hierro y un poquito de fósforo. Ah, y también adicto un poco de glutaraldehido como fuente alternativa de carbón. Los habitantes que tenemos aquí son solo crías de gupi, de una hembra que estaba aquí, pero ya la quité. El acuario en sí era un acuario donde yo criaba vetas, pero por eso lo verán un poco rayado. Esto realmente no era una pecera para un plantado, pero bueno, ya la utilizamos. La lámpara que tengo en sí es una lámpara que yo hice con leds full spectrum de 20 watts, de un watt, perdón. Son 20 leds, son 10 full spectrum y 10 blancos de 10.000. Y pues ahí va el acuario. Dos meses le digo que tiene plantado. Y pues yo creo que sería todo sobre este acuario. Hola de nuevo, les muestro este pequeño acuario nano, que es más o menos unos 10 litros. Las medidas son 30 por 25 por 15. Este acuario lo que estoy haciendo, estoy experimentando con cuba sin CO2. Aquí este acuario tiene un filtro de cascada pequeño, tiene una lámpara wick aqua de 9 watts. Las plantas aquí son cuba, rotalamini, un poco de lila elopsis y una planta que no sé cuál será porque salió, ya que este sustrato es un sustrato aquasoil que antes ya había utilizado. Los habitantes del acuario son tres crías de cebrita y unas cherries que andan por ahí medias escondidillas. Y pues este acuario realmente es tratar de sacar la cuba sin CO2. Y aquí lo que estoy haciendo más que nada es que estoy aplicando un poco de nitrato de potasio y un poco de glutaraldehido como fuente de carbón nada más. Aquí no aplico CO2. Volviendo a este acuario, es un acuario más o menos de 90 litros. Las medidas son 70 por 45 por 30 de ancho. Se ve muy bien, ¿no? Y dice que así es como hace que el CO2 se distribuya por el acuario con la bomba. ¿No? Ahí se ve cómo lo distribuye. Cómo va cayendo y lo distribuye. O saliendo, no sé bien cómo, de dónde viene. Solo por si acaso les pasa como a mí, que no sabía bien dónde estaba Chilapa de Álvarez en Guerrero. De ahí es nuestro amigo Miguel. Cerquita de Chilpancingo. Y es en el estado mexicano de Guerrero. No sé si eso es la sierra. ¿Qué tanto estará el clima por ahí? A ver si luego nos lo platican aquí en los comentarios. Si les gustó, denle clic a la campanita. Inscríbanse al canal. Mándenos sus videos. Compártanos sus acuarios. No importa el tamaño del acuario, la forma y todo. De lo que sea. Compártanlos para que todos los veamos y los podamos apreciar. Y nos vemos en un próximo video de Efraín Villegas. Marinos, discos, ángeles y más. Saludos a todos. Que tengan buena tarde. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!